Bueno, y regresamos aquí, añorando regresar, y aquí estamos, continuamos con Luis Enrique y C4 Trío, y aquí tengo a alguien que lo tengo al lado y no, estaba calladito, pero vamos a darle la bienvenida a Rogner, no se le ha escuchado la voz, ¿no? Gracias, gracias, un placer estar aquí. No, no, no. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo te ha parecido este gran proyecto y cómo lo has vivido? Bueno, ha sido de verdad que una experiencia increíble poder hacer este disco, componer estas canciones, ¿no?, que componen el disco además, porque quisimos hacer música nueva, ¿no? Una de las ideas pudo haber sido, vamos a hacer los éxitos de Luis Enrique, digamos, versionados, y hubiese sido hasta más sencillo, ¿no? Pero dijimos, no, pero por qué no hacer música nueva, canciones nuevas, y que la gente pueda identificarse con, digamos, con lo que podemos, este, componer ahora en este momento, ¿no? Y entre ellas salió esta canción que se llama Añoranza, estuvimos un par de días ahí en mi casa, este, y nos juntamos con Jorge Luis Chacín, que es un gran amigo nuestro, artista venezolano, este, y como dijo, como dijo Luis, quisimos hacer una canción que, 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 que diera un poco de esperanza, ¿no? Esa esperanza que nunca perdemos de, de poder volver a, a nuestra tierra, eh, y en otras condiciones, ¿no? Este, y, y la canción es como una carta que le haces a tu calle, a tu, a tu pueblo, ¿no? Este, hay una parte de la canción donde hablas de él, y háblame, y el abastico de la esquina, ¿ese sigue ahí o no? Entonces, todo ese tipo de cosas que sabemos que, que todos nos vamos a conectar porque todos lo vivimos, ¿no? Este, y, y que más allá de que hayamos, hayamos tenido que salir de, de nuestro pueblo, siempre tenemos el deseo de, de poder vivirlas otra vez, ¿no? Este, así que, ¿qué? ¿La tocamos? ¿Estamos preparados? Claro, y estamos listos todos. Mira, by the way, tenemos dos, eh, dos nominaciones, dos nominaciones con el disco a, a, a los Grammy. A los Grammy. Una de las nominaciones es por el arreglo de, de Sirena, que es una de las canciones en el proyecto, que es arreglo de Rodner, y, y otro es por el proyecto completo, o sea, como, como disco folclórico del año. Así es que para nosotros eso es sumamente grande, lo agradecemos muchísimo. Este es un proyecto totalmente hecho también desde el amor por la música y el respeto por la música, en este caso de nuestros países, la música folclórica de nuestros países, y por este instrumento que ven acá con, por el cuatro venezolano, que estos maestros, pues ya les harán saber cómo es que se toca esto. Bueno, vamos a deleitarnos. Venga, vamos allá. Añoranza. Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso toditos los días. Baila mi corazón, baila mi corazón, al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría, que fue de Doña Flor, con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía. De mi compadre, dame razón. Aún sigue viva su poesía, que en la lejanía me acerca a vos. Tú vas conmigo, ¿por dónde voy? Y sé que pronto llegará ese día. Oye, tierra mía, que cambies de color. Pa' que no llores más, pa' que no sufra más, pa' que no duela más, voy a quedar tu llanto con el alma mía. Pa' que no llores más, pa' que no sufra más, pa' que no duela más, voy a curar con besos todas tus heridas. Cuéntame sin temor, cuéntame sin temor. Es que yo he visto un mar de gente caminando con los sueños arrugados en una mochila. Dime qué te pasó, dime qué nos pasó. En qué momento de esta historia nos dejaron la tristeza y se llevaron toda tu alegría. Ruego que nunca más la indiferencia se apodere de tus calles sembrando agonía. Que tus andales senos de amor, donde florezca con sabiduría, la valentía de ser mejor. Tú vas conmigo, ¿por dónde voy? Y sé que pronto llegará ese día. Oye, tierra mía, que cambies de color. Pa' que no llores más, pa' que no sufra más, pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus heridas. Pa' que no llores más, pa' que no sufras más, pa' que no sufra más. Pa' que no huela más. Voy a curar con besos todas tus heridas. Renacer junto a ti, que el mar bordado de estrellas abre camino a tus hijos. Sonreír, sonreír, otra vez. Pa' que lo malo se vaya de ti, mi tierra querida. Pa' que no llores más, pa' que no sufras más. Pa' que no llores más, pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a curar tu llanto con el alma mía. Pa' que no llores más, pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus. Pa' que se acabe la tristeza y reine la paz. Mi gente, despierta. Que caiga un aguacero de agua bendita. Mi gente, despierta. No, no, no se rindan, no se me rindan. Mi gente, despierta. Pa' que llegue a Nicaragua y Venezuela la libertad. Mi gente, despierta. Dame ese coro otra vez. Pa' que no llores más, pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus heridas. Pa' que no llores más. Pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus heridas. No, no, definitivamente no tenemos palabras para decirles lo espectacular que nos sentimos, que ustedes nos hayan cantado esto aquí en vivo en los micrófonos de 1550 AM Cadena Azul. Definitivamente es un honor para nosotros tenerlos aquí y que tengan ese talento porque lo que hay es puro talento. Aquí no hay estudio, aquí no hay nada. Aquí hay voz y talento. Gracias. Así lo es. Yo tengo que decir que tampoco tenemos palabras para describir la alegría de conseguir este coro aquí. De verdad. Sí. Porque cantaron el coro desde la primera vez. Así que eso es increíble. Así, bueno, muy bueno. Nos lo llevamos para el concierto del viernes. Bueno, pero háblenos de este concierto. Cuéntenos dónde va a ser el concierto y cómo las personas que quieran comprar sus tickets pueden hacerlo. Bueno, el concierto va a ser en el Miramar Cultural Center a las 8 de la noche este viernes, primero de noviembre. Ahí vamos a estar tocando la música del disco, por supuesto, todos los temas que forman parte de esta producción. Y además vamos a estar tocando éxitos de Luis Enrique, desde Yo no sé mañana hasta todo lo demás. Bueno, aquí están en nuestras redes sociales, nos están diciendo, pero dile que canta un pedacito de Yo no sé mañana. Que yo quiero escuchar Yo no sé mañana. Así que Luis Enrique, eso es una deuda. Bueno. Se acepta Mastercard. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder. Yo no sé. Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. O no, 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 no sé. Yo no sé mañana. Esta vida es una ruleta que gira, gira sin parar. Yo no sé mañana. Mira, yo no sé si tú, yo no sé si yo, ¿cómo será el final? Yo no sé mañana. Puede ser peor o puede ser mejor. Yo no sé mañana. Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Agua. Mañana. Mañana. Mira, yo no sé si. Uh. 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 Yo no sé. Yo no sé. Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo. ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito. Yo no sé. Yo no sé. Mañana. Estamos solas tú y yo. Y los momentos hay que vivirlos. Hay que vivirlos. Yo no sé. 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 Mañana. Ah. Yo no sé mañana. Uy, qué bonito cantan ustedes. Si estaremos juntos. Uh. Si se acaba el mundo. Ahí. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o a odiarnos. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Uh. Uh. Primero de noviembre. Miramar Cultural Center. C4 Trio Luis Enrique. A partir de las 8 pm. Los tickets están disponibles en ticketmaster.com. Y sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? C4 Trio, ¿no? C4. C4 Trio. 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 para nosotros, en estos tiempos donde la música está sujeta a otras cosas tener un proyecto como este ser reconocido por el Grammy es enorme pero lo que más nos llena de alegría a nosotros es encontrarnos con gente que nos ha dicho, por ejemplo tú he escuchado Añoranza no sé cuántas veces, he escuchado cualquier otra canción del disco no sé cuántas veces, eso para nosotros es realmente gratificante que a cualquier artista se le puede dar, el cariño y la aceptación del público y ese momento cuando son nominados a los Grammy, que se siente porque de verdad que eso es algo inolvidable si bueno, en el caso de C4 Trio, ya ellos también han ganado Grammy en el 2014, pero han sido nominados dos veces y en mi caso, bueno yo con Yo No Sé Mañana gané dos Grammy latinos, uno americano y después gané otro en el disco que le siguió a Ciclos que es donde está Yo No Sé Mañana pero para mí esta nominación significa mucho porque es música folclórica es una música que a mí en lo personal digamos me lleva a mis inicios me devuelve un poco a mis inicios comienzo a conectar con lo que yo conocí en mi casa con la música de mis tíos con mi raíz de música folclórica nicaragüense primero que fue lo primero que toqué en mi vida en mi guitarra y poder tener la oportunidad de hacer música de un país al que yo quiero mucho y que respeto su cultura y su música como lo es Venezuela de la mano de mis hermanos de C4 Trio pues para mí es enorme y si hay un reconocimiento por hacer un proyecto que digamos encierra envuelve mi gusto para para querer hacer algo que verdaderamente sienta que valga tenga valor este es ese proyecto sin lugar a duda así es que para mí es realmente significativo estar nominado con con esta música que hemos logrado hacer para todos ustedes y hay unas personas que dicen bueno y que se siente como artista cuando estás en ese momento que te están entregando un Grammy ¿qué palabras? hay personas que se quedan sin hay artistas que se quedan sin palabras y solamente dicen bueno gracias a todos los que nos han apoyado ¿qué dirían ustedes? gracias a todos los que nos han apoyado digo para digo para ser bastante original claro exacto es una vaina de esas de que no 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 pero a ver no es que también pues el Grammy es como digamos que es como el Oscar de la música ¿no? en sí es el es el premio que otorga que otorgan perdón por el cual votan nuestros colegas o sea que son músicos y productores y creadores compositores votando el público no vota vota todo aquel que se dedica a estar en el negocio de la música entonces es significativo vale vale mucho para nosotros porque ahí hay colegas nuestros que nos han visto crecer que nos han visto hacer música desde hace mucho tiempo y que y que nos están dando un sí básicamente ¿no? entonces tiene mucho valor y quedarnos sin palabras y bueno solamente pero 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 yo quiero ir preparado esta vez yo voy a escribir mi mi cuestión y sacan el papelito no tú sabes lo que me pasó una vez que yo pensaba realmente cuando lo de yo no sé mañana llevaba llevaba una cosa escrita ¿y qué le pasó? que me puse me puse el jacket y el papelito se quedó en el hotel y cuando fui a hacer así que fui a buscar el papel ¿el corazón es lo único que tenías? por nada saco el recibo del jacket entonces la vaina es que la vaina es que se quita el recibo de la luz se quita el recibo de la luz y entonces así es que esta vez iremos preparados preparados ¿qué dijiste? gracias a todos gracias a todos los que me han apoyado gracias a todos los que me han apoyado Luis me están pidiendo una canción mi amor date un chance aunque sea un pedacito date un chance si se puede nos damos un chance oye pero ven acá en este programa hay café ya cerró la cafetera cerró ¿a qué hora cierra la cafetería? a las 3 ah no no tenemos que venir la próxima vez a las 2 y media a las 2 y media a las 1 a las 2 a las 2 a las 2 y a las 3 venga vamos allá date un chance versión versión joropo 11.4 trigo me cuentan amigo que no dejas la coartada que sigue metiéndote en camisa de un cebara que no quieres nada con lo bueno que lo bueno para ti no vale nada te pasa la vida rebotando en las esquinas entre vicios raros mujer suelas y cantinas dices que es un mito lo del sida que de algo hay que morirse en esta vida toma mi mano ay viejo amigo y date un chance yo te lo pido toma mi mano viejo amigo y date un chance te lo digo de una vez diles a la vida tú sabes que tú puedes tú puedes si tú quieres busca una salida diles a la vida busca tu camino y sigue las heridas diles a la vida diles a la vida diles a la vida yo te lo pido diles a la vida toma mi mano viejo amigo y date un chance toma mi mano viejo amigo y date un chance no ves que tienes un futuro por delante toma mi mano date un chance te lo pido diles a la vida venga muchas gracias que más podemos pedir a esta tarde que más le podemos pedir definitivamente a esta tarde que nos ha dejado a todos nos transportó a tantos lugares a revivir tantas emociones que definitivamente estoy súper contenta igual Giovanni también está muy contento y de parte de todo nuestro equipo que justamente ahora en la pausa le entregamos un reconocimiento si muy lindo muchas gracias ese no 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 pero nosotros llevamos más que un Grammy porque llevamos las tacitas hay cosas pasando lo que faltó fue café pero la taza está bonita pero pero no hay café no pero muchas gracias y no se olviden a todo el público latino en general que quiera escuchar nuestra música esta música que hemos hecho este disco que está nominado al Grammy estamos este viernes primero de noviembre a partir de las 8 de la noche Miramar Cultural Center taquías disponibles en ticketmaster.com ahí los esperamos por aquí ya Gemma dijo que no se iba a perder ese show bueno bendito sea Dios y nosotros no nos vamos a perder ese show tampoco venga buenísimo necesitamos el coro así que así es claro claro pero yo yo tengo una petición personal yo la tengo ya lo han ya han pedido ¿cómo se llamaba la tuya? date un chance ah date un chance añoranza yo quiero esa canción que dice llegue a la tierra prometida a ver ay cómo cómo vas a olvidar esa canción no es que no ando mi guitarra por eso mi mayor mi mayor el mundo no es lo que veía desde la ventana de mi cuarto en el verano del 78 vi una nube que crecía y mi infancia que se iba fui de Managua hasta Tijuana buscando al norte una esperanza llegué a la tierra prometida aprendí otro idioma comencé otra vida crecí en las sombras del silencio fui un ilegal con miedo sin papeles y sin dirección desde los 15 años soy el extranjero no soy de aquí ni soy de allá entre mi gente soy la voz que vive lejos pero jamás voy a olvidar esos amaneceres bellos de Somoto los juegos en la calle real mi primera novia y mi identidad esos amaneceres bellos de Caracas también el cerro el águila esas cinco estrellas y su libertad agua bueno yo voy a decirle como dirían ustedes gracias a todos gracias totales yo creo que todos derramamos una lágrima con estas canciones porque nos identificamos en algún momento cada uno de nosotros vivimos lo que cada inmigrante vive y de pronto tú que nos estás escuchando en este momento estás emprendiendo esa nueva aventura de llegar como lo dice Luis Enrique a la tierra prometida aprender otro idioma y definitivamente a emprender una nueva vida pero nunca nunca se te olvide tu patria que la llevas siempre dentro y donde vayas llévala y haz lo mejor para dejarla en alto juntos somos más y podemos lograr grandes cosas yo quiero que todos así no sé que si me ponen el cuatro que digamos el lema el lema de la fundación juntos somos más y podemos lograr grandes cosas a ver vamos a la cuenta de tres uno dos y tres juntos somos más y podemos lograr grandes cosas agua hola hola qué tal mi amor hola qué tal mi amor te hago esta carta pa' decirte que te amo que te extraño que te pienso todos y todos los días baila mi corazón baila